Ando loco, casi siempre me destrampo En el ferrago llegando al antro Bajo todos se quedan mirando Morras, me encanta pa' que voy a negarlo Y ellas me buscan, yo no les rajo Contento y apenas va empezando Pido a un peri, se vienen pa'ca Pa'ca sacando y sin charolear No hablo de más, saben muy bien lo que hay por acá Dos botellas y un lavado Unas barbies a mi lado Ais en el cuello bien pesado Cuernos siempre a mi lado Quieren jugar, vamos pa' allá A ver quién cala para tirotear Sin tanto enredo, los atoramos Un pericaso, no falla un disparo Se va a topar, al finche diablo No me molestan que le ando gozando En el merced, me ando paseando La vida cambio gracias al trabajo Quieren hablar, a mí me da igual Watchen a más los verdes que me cargo Preguntan quién soy, que soy un cabrón Me vivo de fiesta, anoche lo quiero Bien loco pero otra vez Bien loco pero otra vez Dos botellas y un lavado Unas barbies a mi lado Ais en el cuello bien pesado Cuernos siempre a mi lado Quieren jugar, vamos pa' allá A ver quién cala para tirotear Sin tanto enredo, los atoramos Un pericaso, no falla un disparo Se va a topar, al finche diablo No me molesten que le ando gozando En el merced, me ando paseando La vida cambio gracias al trabajo Quieren hablar, a mí me da igual Watchen a más los verdes que me cargo Y na' más lo que es compita mago Y arriba la llame con pa' Y arriba la llame con pa' Y arriba la llame con pa'